En economía, Atomic Golf, ubicado en The Stratt, anunció que ha despedido a una parte de sus cientos de empleados. Esto se produce al poco tiempo desde que abrió sus puertas a finales de marzo. A través de un comunicado, confirmaron los despidos, pero no está claro cuándo se produjeron, cuántos empleados fueron despedidos, ni los motivos. Desde su apertura en marzo, trabajaban en la empresa unos 800 empleados a medio y tiempo completo. El famoso espectáculo de erupción del volcán será el primero en desaparecer del Mirage como parte de la transformación de la propiedad al hotel y casino Hard Rock. Los funcionarios de la propiedad dicen que cerrará el 17 de julio para dar paso a la renovación que durará tres años. Los registros muestran que Hard Rock tiene hasta el 16 de noviembre para iniciar el proyecto.